¡Suscríbete al canal! Un nuevo video gacha de Relay The Space Este prácticamente creo que vendría a ser el segundo video gacha del año si no me equivoco Porque creo que yo ya había subido ya uno antes, ¿no? Pero bueno, aquí básicamente nos están trayendo unas grandes ofertas de Relay The Space Supongo que como cuenta regresiva del aniversario que nos están trayendo todas las SSRs Que son cartas equivalentes a URs del juego Lo cual pues diría que está bien, de hecho Pero lamentablemente esos son Pay to Win Así que no creo que se pueda hacer, ¿no? Dudo mucho porque como que te garantiza una carta SSRs, ¿no? Pero para averiguarlo pues solo hay una forma de saber Vamos a gastar 1000 gemitas, ¿ya? Pero diría yo que es Pay to Winners ¿Ah, no? Imposible Ok, esto fue raro Yo pensé que era un gacha Pay to Winners y no ha sido Vaya ese milagro Yo creí que era Relay The Space algo así como Fade Y no, nada que ver Vean nomás, hasta nos dieron chance de sacar una SSR, ¿no? Está súper bien Me imagino que solo la SSR garantiza la de Tsukikage Uff, ¿qué carta será? Espero que sea una que no tengamos Es bellísimo Uff, madre mía Tenemos una Goy navideña Uff, qué bonito regalo Guau Un regalo de Navidad O regalo de Día de Reyes atrasado O por el otro lado también puede ser uno de San Valentín, ¿no? Uff Bonita Goy Comenten a quienes les gusta esta Goy Porque para ustedes es esta bonita Goy SSR de Atributo Detonante Muy buena carta ¿Y todavía hay chance para más? ¿En serio? ¡Nani! Las mejores mil gemas gastadas, diría yo Del año hasta el momento, ¿no? Jamás lo amo Uff Y encima sacamos a la Goy de Conejita Guau Del evento Increíble No me lo puedo creer Imposible ¿Qué es esto? ¡Nani! No me digas que es un gacha de 10 intentos De puras cartas Eh... SSR Guau Maravilloso ¡Hermoso! Eh... Uff Y salió la Waffle ¡Momochi! De Atributo Detonante Yay Esta carta no la había visto No sé si es de las iniciales O cuándo saldría No tengo ni idea Para hacer esto Diría O una Es para la celebración de aniversario Dos que ya Van a anunciar el cierre del juego Ojalá que no Porque realmente fue Hermoso Vean Nomás estamos sacando a todos ¿Va? Y ahorita sacamos una full Y hablando de primavera Como que ya Falta como un mes Para las primaveras ¿No? Pero probablemente Toca aguantarse El invierno Guau Y enserio Mil gemas Y todas estas cartas De ahí De full estrellas De cinco estrellas O como sea Que le llamen a ustedes Pues genial Y ahora pues vean nomás Sacamos esta Yuki de atributo Pure Veraniega Guau Estamos recordando Todos los sucesos Importantes De Related Space Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Del dos mil diecinueve Y actualmente ¿No? Guau Increíble Una full de año nuevo Guau ¿Quién lo diría? Vean nomás Y tranquila Con esa escopeta Y con una mano Encima sostiene la hidra Oh my god De atributo Espía Lo cual es gracioso Espía Bueno sigiloso En realidad Sigiloso Siendo espía A ver Y ahora ¿Cuál Seguirá? Hemos sacado Todo Ya literalmente De aquí Pues ya Creo que ya Me voy contento Vale Sacamos a Yuki De la inicial Esta no la había tenido Pues si wey No mames Maravilloso De atributo Pelea De aquí Creo que Lo que nos faltaría Sería Básicamente Una Aoba Hatsume Si no me equivoco Ah wow Sacamos A la otra Goe O sea Esta es de las Goes iniciales ¿No? Actualmente Estos ya son Difíciles de sacar Me alegra Haberle sacado Wow Increíble De atributo De atributo Pure Vale ¿Cuántas cartas Nos faltan Para tirar Increíble? Wow No puedo creerlo Y eso Que solo fue De chiste ¿No? No pensé Que ibas a pasar Eso Ah vale Y hablando De Aoba ¿No? La que sacamos Bien O sea Ya prácticamente Tenemos prácticamente A todos El team Tsukikage Claro Que falta Baco La líder De Aoba Bueno La maestra De Aoba Y La discípula De Momo En fin Pero bueno Supongo que no No se les da Mucho importancia Y hablando De San Valentín Lo que nos dan Otro regalito De San Valentín Vean nomás Esta fue Chocolataza Uf Y hablando De chocolate Pues lo que me Encantaría Tenerle a Kimari Ojalá que si Lo saquen El mejor Gacha Que puedan ver Un gacha De full Full SSR O sea Lo que valdría UR ¿No? Increíble Y sacamos Todo Básicamente De todo el año Desde navidad Hasta El actual Evento De De conejitos Que bueno Actualmente Pues ya me imagino Que ya debería Acabado Pero ese fue El último evento Que Que tuvimos Y jugamos ¿No? De ahí pues básicamente Tenemos de todo Que ha salido San Valentín Eso significa Que el juego Ya tiene como Máximo Más de un año Por lo que veo Porque Si recuerdo bien El juego salió Como Marzo Más o menos ¿No? Del 2018 Por lo que veo Yo pensé que salió Del 2019 ¿No? Pero Por lo que había salido Un poco más antes Que es Muy bonito Detalle Maravilloso Buen gacha Actualmente Yo pensé que Esto era como Que medio fake Que era para Los petty winazos Por lo general Pero No ha sido así 10 cartas De SSR Wow Increíble Y aquí hay El otro chance Para sacar A los otros Miembros De Tsukikage Como Bako Teresia Y las otras Que tenemos aquí Ajá Tal como Me lo imaginaba Al día siguiente Y si es que Ya mismo El evento Ya anuncia Su cierre De servidores Pues Al menos Fue bonito Mientras duro Aquí tenemos Cartas Full SSR Vale Así que Increíble No apto Para cardiacos Obviamente Tengo que dar Ese aviso ¿No? ¿De qué coño Estás hablando? Oh Vale La de la promo Ok Esta Fu Dos No sé Cómo se llamará Pueden dejar en los comentarios Si saben el nombre Pero vemos Que es la tributo Haku Así que Súper bien De la edición Verano De la anterior En el 2019 Que sacamos Básicamente Aquí Todo se resume De que Si estuviste Al lado Pues Ahora Pues puedes Hacer estos gachas Y sacar Todos los SSR Que tú quieras Y ya con esto Pues Amazing Puta Que ofertón Por cierto Este grupo De edición Este De verano O sea Bueno Mejor dicho Son grupos Gubernamentales Secretos Y ahí tenemos Del zoológico Ahora La misma chiquilla Pero de atributo Estratega A ver Si sacamos Una de Z Al menos Eso espero Ya con eso Pues Ya terminamos Bien Ah Y ahora Sacamos A otra A la rubia De atributo Pelea SSR Muy buena Carta Muy buena Que es esto Increíble Amazing Animation Pero Duple La decepción La traición Amigo En serio Pero bueno Me gustó La animación Secreta Wow Quien lo diría Eso jamás había visto Aunque Lo malo es que Le cagó la duple Hubiera sido Interesante ver No sé Una carta Limitada O algo así Cosa que Increíble Lo malo es que Las ediciones limitadas Pues no No incluyen aquí Pero de ahí En fuera Pues Todo ok O sea Con ediciones limitadas Me refiero a las de las Colaboraciones Porque me imagino Que las de verano Navidad San Valentín Son ediciones limitadas ¿No? Creo yo De aquí sacamos A la querida Rubia ¿Qué? Nadie molesta Mi reina Ya dudo mucho Que saquemos algo De ese ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya sé que son El nuevo grupo Añadido Al juego Quería sacarle Vale duple ¿Qué es? ¿Qué es? Tres de esta misma Carta ¿Sabes? Se rehusaban Pero Imposible Porque aquí Estamos jugando Con el destino Y nuestro destino Es sacar Puras Cartas de SCR ¿No? O UR Es como quieren Llamarlo ¿No? Ya están Las Primeras cartas De 6 ¿Vale? Entonces la meta Ha sido cumplida ¿Ya? Bueno Te dije No puedes Huir del destino Y es la albinita Y es la albinita Estos personajes Son nuevos Así que todavía No sé Ni sus nombres Pero sí He visto un poquito De sus historias Que básicamente Utilizan Equipos especiales Para Volar a través Del espacio Tú Tú Eres Un Juguete O bueno Del cielo Mejor dicho A que Quien sabe ¿No? Tal vez veamos En futuro Cartas que vuelan En el espacio Vale Y aquí sacamos Pergaminos repetidos Cartas repetidas Que sacamos A la final Pues está bien Porque esto nos permite Pues para mejorar Las cartas que tenemos O Cartas similares Mejorar cartas SSR Y está súper bien ¿No? En fin Espero mucho Que les haya gustado Este video gacha La verdad Fue hermoso Bellísimo De hecho Estabas Queriendo hacer Otro gacha Que estaba A paso Pero lamentablemente Ya se ha acabado Ni modo Pero A cambio de esto Pues apareció este otro Que tenemos Hasta final De Marzo Para hacer Este tipo de gachas Aún no sé exactamente Si es que será El final del juego Esto Un aviso O algo malo Que vaya a ocurrir No lo sé Pero de momento Hay que aprovechar El bug Literalmente Ajá Pueden ir por lo que sean Si es que Se han perdido Cartas Eventos Que incluyan Estas cartas Pues bueno Pueden hacerlo ahorita Aprovechen Les ayudará bastante En futuros eventos En las misiones Todo eso Así que Aprovechen gente Y sin más que decir Yo me despido Soy Rubidi Y espero que Les haya gustado Este video Los quiero Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!